Te vimos en una foto con Flow28 ¿Acaso viene una colaboración por ahí? Se puede decir que sí, se puede decir que no También te vimos por ahí con Tontón80 Ah, mi panda, es el mismo personal, el salto Bienvenidos al periódico La Hoja En el día de hoy tenemos una invitada especial Y recuerda que estamos transmitiendo desde la cabina de El Tablazo Tenemos en plataforma a... ¡La bendita Blanca Bella! Buenas tardes, buenas tardes Gracias por la oportunidad de tenerme aquí ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios ¿Tú tienes una actividad hoy? Sí Cuéntale al público acerca de dónde tú vas a rapear En Salcedo ¿Salcedo? ¿Te vas a tirar lejos? Yo vivo allá, soy de allá en Salcedo Ah, pero los picoteos tuyos están buenos ¿Estás haciendo la diligencia, hermano? Sí, sí, estamos en eso Cuéntanos un poco acerca de cuál es tu nombre real El Leini Así mismo Leini Patricia Vázquez ¿Y tu nombre artístico de La Flaca Bella Te lo puso tu pareja, fue? No, me lo pusieron compañeros en la calle En realidad, yo bailaba allá Antes Y era flaquita, flaquita Y me decían así Lady La Flaca Bella ¿Tú bailabas para video musicales? ¿O en paris? En eventos De cumpleaños, carnavales Y cosas así ¿Y por qué decidiste hacer ese crossover de baile a cancro? ¿Qué te digo? Yo, después que me casé Solté eso del baile Y después, hace un año atrás Yo siempre he escrito Y siempre he escrito canciones Siempre me ha gustado eso Pero nunca me tiré a la calle Por el miedo a la aceptación del público ¿Sabes? Entonces, un día Un compañero Que él canta también de Salcedo Me dijo Vamos a tener un tema ¿Qué? Y yo tenía un tema escrito Y le dije También Vamos a darle Pero fue relajando Pues yo lo dije Vamos a darle Y él lo cogió en mi pecho En serio Me tenía rápida, rápida Lo hicimos Lo tiramos a la calle Con video y todo Y vi que fui aceptada por el público Y como a mí me ha gustado siempre eso Dije Ah, pues vamos a darle para la calle Y seguí escribiendo Y tengo ya cuatro temas ¿Qué tiempo tienes en la música? Un año y algo ¿Eso fue después de la pandemia? Sí Después de la pandemia ¿Cómo te ha aceptado el público? Ay, ay, ay Súper bien Súper bien Una aceptación Que yo no me lo esperaba En realidad Por eso seguí en esto Por mi público Yo siempre digo Que si voy a hacer algo Que se haga bien O si no Que no se haga En este año y pico Tú has cosechado muchos éxitos Porque existen artistas Que le han costado toda una vida Quizás hacer un video musical Colocarse como tú lo has hecho ¿Cuál ha sido tu secreto? Nada La disciplina Y mantenerse En realidad Aparte de Salcedo y Santiago ¿Dónde más tú te has podido presentar En tu carrera? En Macorí San Brasuto Macorí En la capital ¿También? Sí ¿Y qué tal es el público de la capital? Súper bien Te dije que soy He sido muy bien aceptada No Yo me creía una cosa Y me salió otra Mejor que lo que yo me creía Pensé que no iba a ser tan full así aceptada Pensé que hasta el público Me iba a juzgar Y no Mi música haya aceptada ¿En qué barrio te presentaste allá en la capital? No, eso fue a una fiesta familiar En la capital fue una fiesta familiar Ok En un evento Me presenté allá Háblanos de esa experiencia Del peluchito Que lo tenía todo Pero que al final Cuéntanos sobre eso Eso fue algo personal Yo siempre lo he dicho En varias entrevistas Se malinterpreta Hay gente que Tú sabes Pero eso fue algo Que me pasó personal Hace muchos años Con una persona Y decidí sacar un tema de ahí Bueno ¿Qué tiene que tener Una persona para grabar contigo? Disciplina en realidad Y respeto Disciplina y respeto Ya Te vimos en una foto Con Flow28 ¿Acaso viene una colaboración por ahí? Que se puede decir que sí Se puede decir que no Vamos a dejarlo ¿Tú estás haciendo tu diligenio? Sí ¿Qué tú opinas De que Flow28 Apagó al Yana? Ah perdón Ángel Dios Ángel Dios Nadie se apaga En realidad ¿Qué te digo? Cuando tú tienes la oportunidad Tú tienes que dar el todo por el todo No es que nadie apagó a nadie Si no tú Dejate de trabajar Yo estoy trabajando más que tú Eso es Pero no es que nadie apaga a nadie De las féminas de aquí de Santiago ¿Tú has grabado con algunas? No ¿Con cuál te gustaría grabar? Yo no tengo una en específico No Con cualquiera Yo estoy disponible ¿Con cualquiera? Sí Y de la capital me imagino que igual Cualquiera que quiera meterme Igual También te vimos por ahí con Tontón 80 Ah mi pan Es el mismo personal Él sabe Que entró ahora Bueno a formar parte de la familia de Alufoque Entonces ¿Podría darse una colaboración con él? Te puedo decir que sí Te puedo decir que no ¿Y cómo haré? Lo voy a dejar ahí Para que el público saque conclusión Como que se quede esperando Y que Es que sí o es que no Sí ¿En qué te inspiraste para sacar la pica pica? Ay, ay, ay Eso es un tema largo Yo no voy a llevar a cocinar en realidad Y Tú me llamas a que cocinar Ajá Llamo a mi pareja y le pregunto ¿Qué hago? Porque ya era Era un poquito tarde Me dice A lo que tú quieras Y si tú quieras un locro de pica pica Cocinando Como que me llegó a la mente Alguien Cuando estaba comiendo Empecé a escribir en el teléfono Empecé a escribir, escribir, escribir Se lo mostré a mi pareja Porque me ayuda mucho Y me dijo Sí, está bien Pero vamos a quitar esto Y vamos a poner esto Y ahí lo tiré Se dio, se dio Sí, se dio Las pica pica Señores Hasta cocinando Les sube la inspiración ¿Tú tienes algún inversionista? No Aún Todo hay costillas de cola Y entonces ¿Tú no has pensado Presentarle tu proyecto A alguien Como dicen que te vaqué? Sí Pero ¿Qué te digo? Sí, en realidad sí Quisiera que se diera La oportunidad Que alguien Me vaqué Porque no es fácil Es todo un trote Y se gasta mucho dinero Una inversión bien grande Eso sí te vemos En los picoteos A ti ¿Cómo va Esa fiesta En la discoteca Y eso Y tú tienes una Pero No todos los días Quizás se pica Pero ¿Cómo va eso? Bien, bien No hay un mes Que tú no te vayas limpio Es que te digo Sí No Porque es que Yo casi no tengo tiempo Para Yo trabajo En realidad Y cuando me Me solicitan Pues yo le doy ¿Y a qué tú te dedicas? Aparte de la música Soy estilista Tengo un sabor de belleza Hago de todo Estás full Está full full No Ahí los fines de semana No hay mucho tiempo Para la música No Pero yo lo saco El tiempo se hace Bien, bien Tú tienes una tarifa ya Con la cual tú cobras ya Que tú dices Por menos de tanto No voy ¿O tú estás abierta? No No, no Yo estoy abierta Yo estoy abierta Ok Dime acerca de Si hay un featuring por ahí Que tú vayas a grabar con alguien Todavía no 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 ¿Y qué es lo nuevo entonces? Que nosotros vamos a esperar De Lenny y la flaca bella Vienen muchos temas Vienen muchas cosas nuevas Esperen al final del mes Si Dios quiere ¿Tú solamente Estás pensando Grabarlo en dembo? En realidad Si me fui por esa área Por esa línea Porque esa es la que le gusta al público Si tú lo notas Vamos a un evento O a una fiesta Y pone una bachata o algo La gente lo baila O se queda ahí Pero si pone un dembo Hasta el que no baila Se mueve En la silla Se para y lo hace Como que Esa música Le da una buena vibra Al público Entonces Por eso me fui en esa Tus palabras finales A los seguidores del periódico La Hoja Nada mi gente Que no se detengan Y los sueños Se lo van trabajando Y que le den para allá Y que no le paren a nadie Que fulano dijo que está mal Y que fulano dijo que está bien Si está bien para ti Para ti está bien Ya Tíralo para la calle Eso es Con esta palabra positiva Y de inspiración Nos despedimos en el día de hoy Teniendo en plataforma A un talento Que se viene proyectando Hemos tenido en el día de hoy A Leni La Flaca Bella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!